Buenas buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien a día de hoy, aquí Doforman, primero que nada vamos a agradecer los 15300 suscriptores, en serio gente, muchas gracias, los amo, bla bla tu jefa, en fin, este es un top muy personal, muy agradable, y debo decirles que esto no es un ataque contra Madfinger, pero igual, tienen que saberlo. El primer video que se supone que subí, es este que está aquí, este de aquí, que dice, empieza la guerra failera, es un video donde yo comencé a subir videos y cosas así de Dead Trigger, como se puede ver, pero hay videos que están escondidos hacia ustedes, este video lo subí el 29 de abril de 2014, pero el primer video que subí de Dead Trigger, salió exactamente el 13 de abril de 2014, eso significa que hay un video escondido que no voy a mostrarles, porque bueno, estaba bien pendejo antes, y de por sí, mira un puerco, entonces gente, vamos con el top 5 cosas que Doforman se le adelantó a Madfinger. Así es gente, yo fui el creador de la idea de tomar armas y desafíos raros para la web Punch, ahí en G Show, y Madfinger me la robó, así es que por ahora les dejo los mejores momentos, pero recuerden que esta fue mi idea. ¿Cómo se llama TNT señores? El que se la sepa, déjenlo en la descripción, sin mirar la weikia, ¿quién se sabe el nombre de TNT? ¿Quién se lo sabe, señor? Un daño, ¿sí? ¿me entienden? Por eso la puse en el top como una de las mejores armas, wey. ¡Ah, soy una mariposa! ¡Dame un abrazo, pues! No me toques, pinche feo. Báñate, culera, báñate. ¡Uy, me salió un negro por un lado! ¡Se quieren robarme, que toque! Gente, ¡ay, a la mierda! ¡No, no, no, no! Bueno, gente, estamos en el desafío, comienzan los 10.000 puntos, vamos a ver cuánto hago mi primer intento. Tengo miedo, gente, debo... Aquí vamos a sacar pollos, vamos a sacar pollos. Y no podemos hacer nada, nos vamos a quedar aquí parados donde ustedes quieran, pero quédense parados en alguna parte. No se vale estar cerca de las trampas, no se vale estar cerca de nada, o sea, aquí nos vamos a quedar, ni siquiera agarrar dinero, señores, esta es una mamada, pero no podemos hacer nada, nada podemos hacer, los pollos tienen que hacer todo el trabajo. ¡Ven por mí, calmo! ¡Ven por mí, calmo! ¡Ven por mí! ¡Aquí estoy! ¿Quieres un pedazo de enseñar pollo? ¡Oh, no! ¡Ahí viene este güey! ¡Ahí viene este güey! ¡Pollo Cops, arrúscate! ¡Oh, no! ¡Ahí viene el calmito de bracer, señor pollo! ¡Tenga cuidado! ¡Lo tiene de espaldas! ¡Me va a embestir el puto! ¡Preparado, pero el impacto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Con su afición especial, el señor pollo. Como fue que se llama, pinche de loco. ¡Hola! Soy el señor pollo. Muchos no saben de la existencia de esto. De hecho, muy pocos lograrán entender qué tan nostálgico fueron estos personajes en la historia del bullying para Madfinger. Llegó su momento en que el juego estaba tan bugueado que se inventaron The Trigger Memes, o más bien Zombies en el Sofar. ¿Quiénes eran estos personajes que hacían memes, se burlaban de lo que Madfinger hacía y siempre subían un pequeño cómic hablando de ello? ¿Ustedes no los conocen, gente? Se los presento. Zombies en el Sofar. ¿Quiénes son estas personas o estos Zombies? Eran tres personas, entre ellos yo, que nos dedicábamos a subir videos o a subir cositas interesantes como memes para The Trigger que ustedes pueden encontrar en la descripción. ¿Sí? O sea, son chistes, unos más malos que otros y pues no importa, ¿ok? Son chistes raritos y la cosa es que nosotros hicimos todo esto. Y como Madfinger vio que era una buena idea, decidió casi demandarnos y nos respondió con esto. Así es, este zombie verde, que no tiene nada de chistoso, apareció en Madfinger Games, página de The Trigger, que se supone iba a ser un chiste igual que nosotros, pero obviamente los gringos tienen muy poco sentido del humor. Si Madfinger no la hubiera hecho de problemas, no hubiera habido problemas y la continuación de Zombies en el Sofá hubiera sido posible, pero bueno. Bueno, agradezcanle a este zombie con cara de tonto que tiene como prioridad tratar de matarse en cada cómic, y no, efectivamente no lo logra. Realmente es una tontería muy bien elaborada, porque esto es un verdadero, verdadero intento fallido de llegarle a los talones a lo que una vez fueron nuestros zombies en el Sofá. Todos sus cómics que hagan del zombie verde jamás se le van a acercar a este tipo de cómics. Aún así, Zombies en el Sofá se llevan su lugar bien merecido porque siendo parte de una gran creación mía, como una cosa llamada parodia, Madfinger no quiso y al final pues tuvimos que terminarlo. Y así es que señores, este es el punto que quería marcarles. Zombies en el Sofá contra el zombie verde con cara de tonto. Todos recordamos esta misión épica señores, pero de alguna manera estaba muy mal hecha. Entonces nos damos cuenta, ¿qué tiene que ver esto con Doherman? Es simple. Ustedes notarán que lo único que hizo Madfinger fue ponerles un filtro verde a lo que vendría siendo nuestra pantalla, asemejando que el lugar estaba lleno de gas venenoso. Pero realmente no había nada de gas. Eso es algo que Madfinger retomó en último momento y estas son las desventajas de robar ideas. A alguien se le ocurrió y a estos de Madfinger se les ocurrió ponerlo al último minuto y este es el resultado. Que nos den una máscara glitchada que cuando apuntas traspases e incluso cuando está la flechita encima se puede ver que es transparente. O sea, ni siquiera hay humo verde en todo el lugar, simplemente son charcos y es algo de muy baja calidad y es simplemente feo. ¿Y por qué que debo decirles esto ahora? Bueno gente, en esta parte que podemos ver aquí es una que se llama ¿qué? Baile con la radiación. Podemos ver que aun cuando la máscara es transparente, podemos ver que estas misiones si fueron muy bien elaboradas porque aquí si hay humo verde de verdad. ¿Si? Y comparándolo con la anterior que salió en update antes, o dos updates, creo que fueron dos. ¿Si? Esta si tuvo tiempo para darse el tiempo de, bueno, retomemos la idea y reciclamos pero esta vez sacámoslo bien. Eso es lo que pensó Madfinger ¿ok? ¿Pero qué tiene que ver? O sea, ¿de qué estamos hablando? Esta idea de la máscara de gas con color verde sale de mi parte. El 19 de junio de 2014 en la página de Atraiger Memes encontrarán esta imagen que es una imagen dos puntos, abran comillas, filtrada, cierren comillas, donde yo mostraba esta imagen de broma para trolear a la comunidad. Donde mostraba un filtro verde, era una imagen obviamente photoshopeada con mala calidad para que la gente creyera que íbamos a tener la opción de visión nocturna. Pero el hipe fue tanto, fueron tantas dudas en esos momentos antes del update, que la gente empezó a mandarle esta imagen a Madfinger para ver realmente si era de verdad. Y como esta era la última misión de íbamos a pelear contra los del primero y les quedaban menos de dos días para sacar el update, pusieron esa máscara inútil. Así es que como siempre, les vuelvo a decir, le gané a Madfinger en esta. Este es el punto más grande que en mi opinión he logrado y le gané a Madfinger, su chingues madre, ¿ok? Es lo que más me llena de orgullo, es lo que más me llena de satisfacción, saber que The Adtrigger ha ganado este premio mugroso de los 2.com. No sé, dos pesos, mejor 15, no sé qué, no sé, no sé gringo, ¿ok? En fin, gente. No creo que yo, no crean que me siento de la madre, porque bueno, me siento bien chingón. Al saber que el 99% de los que votaron fuimos nosotros, nosotros como una comunidad grande, grandiosa, rica de zombies, fanáticos del juego, hemos demostrado no solamente ser muchos más jugadores que hablan latino, sino que además nosotros mismos podemos hacer un gran cambio. Trabajando unidos, no esperar que Madfinger haga algo. Madfinger ni siquiera se tomó la molestia de pedir que votaran por sus juegos, solamente dijeron, aquí, posteen, listo, y se acabó y siguió con la vida normal. Y yo digo que me la adelanté a Madfinger porque yo hice un video, yo le hice reflexionar a la gente sobre que debíamos votar y por qué debíamos votar, porque es un juego que no merece morir, excepto un Killet, que este merece estar donde está, porque es una basura, ¿sí? Yo opino que si quieres darle un juego bien macho como este a alguien, primero le des este, ¿sí? Y luego le des este, por ejemplo, a tu primita de 3 años, te aseguro que te saca 3 entre ellas en todas las partidas, o sea, no tiene, pierde, ¿ok? Entonces, gente, esto yo lo logré, todo lo anterior yo lo logré gracias a ustedes, ¿sí? Yo no hubiera logrado adelantarme a Madfinger sin ustedes, ustedes son una gran, gran comunidad de personas, de fanáticos del juego, que han estado aquí a lo largo de tanto tiempo aguantando mis tonterías, riéndose de mis chistes malos, jugando conmigo, tirándome en la madre, de todo, ¿sí? Y este es un video muy especial porque todos estos logros que yo he logrado no son míos, son de ustedes, ustedes como comunidad lo han logrado. Esto es lo mejor que hemos hecho entre todos, gente. Hemos fundado una gran comunidad de jugadores que hablan latino y hemos adelantado a Madfinger en todo porque Madfinger no me roba las ideas a mí, nos las roba a todos, ¿sí? Si uno tiene una buena idea, Madfinger la va a meter a su juego y ya está. No se trata de robar, no se trata de plagiar lo que ustedes quieran, se trata de que el juego sea mejor. El juego tiene que ser mejor, le falta, tiene algo que todavía le debe faltar. Con esto hemos demostrado todos que Madfinger Games hace buenos juegos, aún cuando nos dio un killet. Madfinger hace buenos juegos. Samurai, Shadow Wound, Monzo y sobre todo The Trigger 2. Son juegazos. Madfinger va a sacar otras cosas peores que esto de un killet. Pero nosotros siempre vamos a ser fanáticos, siempre vamos a ser una comunidad unida. Habrá niños rata, habrá gente tóxica, pero siempre tenemos una gran comunidad. Somos una gran comunidad. Y me alegra saber que entre todo eso solamente no hay porno del pinche The Trigger, güey. Es lo único que me hace feliz, güey. ¿Sí? Somos una comunidad limpia de porno, de fanfics mamones. ¿Sí? Estamos libres de todo eso. Somos una comunidad chingona, gente. Hemos durado años, años jugando The Trigger. Somos veteranos y los que van llegando saben esto ahora. Todas estas ideas que yo tuve se metieron al juego. Todas estas ideas Madfinger las tomó. Pero no me hace sentir mal que me las haya quitado las ideas, sino que me alegra que las haya tomado. Y al final no las haya puesto en el juego. Por eso muchas gracias a todo, gente. Y eso es todo. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, chayito. Nos vemos en dos días más. Adiós.